en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? No estamos preparados para morir. Al mundo no le importa lo que sentís, no es lo que me dijo mi educación. No quiero formar parte, pido perdón. Se trata con desprecio, todo da igual, se gana cualquier precio, nada está mal. No es lo que me dijo mi educación. No quiero formar parte, pido perdón. No quiero formar parte, pido perdón. No quiero formar parte, pido perdón. No nos alcanza el hecho de llegar. No nos molesta el camino más largo. No nos preocupa que pueda pasar. Volve a nacer No dejes que nos mientan Quiero creer Que no estamos a la venta Y se trata con desprecio Todo da igual Se gana cualquier precio Nada está mal No es lo que me dijo Mi educación No quiero formar parte Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Bueno, 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 buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Nuevamente acá con ustedes. Buenas noches, Gerard. Bueno, qué contenta que estoy hoy de estar con ustedes y en un ambiente diferente, para los que me están viendo por YouTube, me vine directamente a la radio porque, bueno, quería tener la experiencia de conocer al equipo y, bueno, y de transmitir desde la cocina, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que estoy muy feliz. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcela Fernández, soy licenciada en psicología, especialista en biodecodificación, psicogeneología, transgeneracional. Y, bueno, desde hace un tiempo ya estoy compartiendo con ustedes algunos programas en donde se plantean diferentes temáticas y me encanta que interactúen y vayamos haciendo el programa juntos. En esta oportunidad, hoy se me ocurrió un tema que, la verdad que es como un denominador en los pacientes. Yo voy a leer un poquito el posteo que hizo nuestra productora Eloisa, muy lindo. Y dice así, me cuestan los cambios. Varios de los mensajes y conversaciones que recibo a diario tienen que ver con lo siguiente. A veces siento que voy nadando en contra de la marea y me cuesta mucho y termino abandonando. Quiero cambiar, pero siento que no puedo, que es demasiado. Siento que me faltan fuerzas. No encuentro apoyo a mi alrededor. Pareciera que cuando estoy un poco mejor me atacan para que vuelva al malestar. ¿Te sentís identificado o identificada con este tema, con estos planteos, estas afirmaciones? Si te parece, lo charlamos esta noche y si querés podés conversarlo conmigo al aire y tratamos de poner luz a estos sentires que son tan comunes y de los que cuesta hablar y profundizar. Te espero en buenas compañías. Bueno, Marcela Fernández. Bueno, y de esto me encantaría poder hablar con ustedes esta noche juntos y me van diciendo si se escucha bien. Me pueden ir poniendo algún emoticón, algún saludito y yo me siento acompañada. Así que para ir arrancando con el tema, bueno, me gustaría empezar a decir lo siguiente. El primer paso para poder sanar siempre y para poder cambiar y para poder tomar un nuevo rumbo un nuevo rumbo diferente al que tenemos, siempre es tomar conocimiento, es entender. Hasta que la mente no logra entender, es como que siempre vamos a estar trabados. Y ahora lo vamos a empezar a desmenuzar un poquito a este tema y van a empezar a comprender hacia dónde quiero llegar y qué es lo que quiero que se lleven hoy como tips, como conocimiento, como entendimiento. Y quizás los anime a dar ese paso que los tiene como inmovilizados. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que la mente no entiende, le cuesta liberarse. Entonces, vieron que muchas veces se habla de lo que es la famosa zona de confort. Esta zona de confort es la zona donde nos sentimos seguros. No importa si es una zona confortable o no, pero la mente al sentirse segura nos atrapa de alguna manera. Entonces, yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado que estamos viviendo incómodos en esta zona, entre comillas, de confort y queremos cambiar y nos cuesta. Nos damos cuenta que quizás, por ejemplo, voy a hablar de mi caso, ¿no? Yo sentía que repetía ciertos patrones en mi vida. Lo sabía, pero no entendía por qué me pasaban siempre las mismas cosas. En ese momento yo era bastante más chica, de edad, o sea, adolescente, muy joven y tal vez pensaba que lo atribuía a la mala suerte. Es como que me costaba mucho entender y darme cuenta de lo que estaba pasando. La realidad es que un poco el despertar personal fue a través de la lectura de un libro. Cuando yo leí este libro, llega a mis manos, es como que todo cambió, como que empecé a comprender. Dije, ah, ok, a mí me pasaba siempre por este motivo. Ahí yo sentí mucho alivio de entender ese origen. Ahora, ¿qué pasa? A partir de ahí empecé a generar ciertos movimientos, porque claro, yo no quería que me vuelva a pasar la misma situación, no quería volver a vivir la misma situación. Entonces, empecé a implementar pequeños cambios, empecé a investigar, a profundizar del tema. Quizás hacía cambios, pero seguía con esa sensación o me quedaba como esta sensación de decir, bueno, entiendo el origen, pero no me convencía del todo. Hasta que seguí estudiando y el conocimiento iba llegando a mis manos y empezaba a darme cuenta de por dónde tenía que cambiar para poder vivir diferente. Ahora, ¿qué pasa? Ahí empezó la cosa, ¿no? Sabía que tenía que cambiar para no volver a repetir el patrón, pero me pasaba que tenía miedo, tenía miedo al cambio, no me animaba. Decía, sé que tengo que hacer esto, pero no puedo. Y no podía, no podía, no podía. Había algo en mi interior, es decir, yo ya había encontrado el origen, pero por alguna causa desconocida, algo en mi interior me trababa y no podía avanzar. Entonces, ahí empecé a comprender que el primer paso, esto ya pueden empezar a tomar nota, el primer paso para poder cambiar es aceptar que somos responsables de lo que nos pasa. Es duro, pero es así. Es decir, retomo. Yo estaba incómoda con una situación que se me repetía constantemente. Y decía, ¿cómo puede ser que siempre me pase lo mismo? Algo está pasando. Empiezo a leer un libro, comprendo. Digo, ah, bárbaro, esto está relacionado con esto en mi vida. Digo, ah, perfecto, acá está el origen, bien, entendí por qué me pasaba lo que me estaba pasando. Digo, ¿y ahora qué hago? Uy, tengo que modificarlo, tengo que cambiarlo. Uy, pero no puedo, me trabo, tengo miedo. Y ahí empezaba una catarata de pensamientos en donde me quedaba exactamente en el mismo lugar y no podía avanzar. Un poco esto podemos justificarlo con las leyes universales. Por ejemplo, las leyes del universo, que ustedes, como saben, yo en más de una oportunidad se las he nombrado. Y realmente es interesante que ustedes tomen conocimiento de estas leyes y sepan cómo funcionan. La primer ley del universo es la ley del mentalismo. Y esta ley dice, todo es mente. El universo es mental. Esta ley nos enseña que el mundo material es un reflejo del mundo inmaterial. Repito, el mundo material, el mundo externo, las cosas materiales, son un reflejo del mundo inmaterial, que es el que está en nuestra mente. Entonces, a partir de esta ley nos damos cuenta que la conciencia, la conciencia crea la materia. El doctor dispensa, dice, en uno de sus libros, el campo cuántico no te da lo que quieres, sino quién eres. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que si nosotros queremos vivir en abundancia, primero tenemos que sentirnos internamente abundantes. Si queremos vivir en una relación de amor, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Todo en el universo es energía. Nosotros somos energía. Toda energía es información. Por lo tanto, nuestros pensamientos y emociones también son información. Porque crean frecuencias vibratorias. Y estas frecuencias vibratorias de energía son las que moldean nuestra realidad física. ¿Se dan cuenta de esto? Y de la importancia. Quiere decir, miren qué grande la conclusión. El mundo es un mundo de información. Entonces, según en qué información vibremos, vamos a atraer diferentes situaciones a nuestra vida. ¿Me van siguiendo? Dependiendo de las vibraciones que nosotros emitamos, imagínense que somos como una gran antena que estamos constantemente intercambiando información con el resto de la gente, con el resto del mundo externo, con el resto del mundo. Todos emitimos información. Entonces, dependiendo de estas vibraciones que emitamos, vamos a estar atrayendo abundancia o carencia. Y tengan en cuenta que donde hacemos foco, esto es un punto muy importante, es donde más creamos. Con lo cual, si hacemos foco en la queja, ¿qué creen que vamos a estar atrayendo? Por supuesto, vamos a estar creando mucha más queja. Entonces, si nosotros queremos cambiar nuestra frecuencia, tenemos que cambiar sí o sí nuestros pensamientos y nuestras emociones. Quiere decir, pensemos juntos, si yo estoy viviendo una situación que no me agrada, que me es incómoda, que quiero cambiar y no puedo, y siento que no puedo, ese sentir que no puedo, esa situación que quiero cambiar sí o sí, tengo que modificarla con pensamiento. ¿Me van siguiendo? Entonces, para poder cambiar nuestros pensamientos, primero que tenemos que saber qué pensamos. Punto fundamental. Y después tenemos que incorporar nuevos patrones de pensamientos. Porque si yo no puedo cambiar, porque siento que tengo una fuerza interior, que es la que no me permite moverme, bueno, yo tengo que averiguar cuál es esa fuerza interior, cuáles son esos pensamientos que no me dejan moverme. ¿Sí? Entonces, hasta no descubrir cuáles son esos pensamientos, que son las famosas creencias limitantes, no voy a poder cambiarlas. Entonces, el primer paso para poder cambiar es conocer mis creencias, por supuesto, mis creencias limitantes, porque esas creencias limitantes son las que me van a impedir el cambio. Si yo creo que no soy merecedora, que no soy suficiente, que no hay para mí, bueno, esa es la realidad que yo voy a estar creando. porque así es como yo me estoy sintiendo. Entonces, lo primero de todo, lo primero, primero, tengo que saber que yo soy responsable. Si yo quiero cambiar mi situación, mi realidad, mi vida, yo soy la primera o yo soy el primero que tiene que emprender el cambio. Y acá no se trata de buscar culpables, porque, bueno, cuando yo les cuento que un libro es como que inició con mi despertar y mi búsqueda, muchas cosas que hablaba ese libro tenían que ver con mi crianza, con mi infancia, con mis padres, con los modelos de los cuales yo había aprendido. Entonces, cuando uno también empieza a conectarse con ese lugar, no es que, no, no, no está buscando culpables. Lo que, ustedes imagínense que nosotros somos como un gran cuenco que está lleno de pensamientos y estos pensamientos que están convertidos en creencias. Entonces, es lo que nos mantiene, digamos, lo que nos da entidad a nosotros mismos. Somos a partir de nuestras creencias, ¿no? Entonces, se trata, para, el cambio se trata de, primero, poder identificar estas creencias y vaciar el cuenco hasta que no podamos vaciar el cuenco y sacarnos de encima toda esta limitación, todo este pensamiento, no vamos a poder llenar justamente el cuenco con las creencias potenciadoras. Es decir, con la vida que quiero vivir, con el estilo de vida que quiero vivir, con la vida, con la vida que deseo crear. Para poder iniciar este vaciamiento de este cuenco imaginario, punto fundamental, tenemos que sanar el vínculo con mamá y papá. Esto es como una materia que tienen todos pendiente, ¿no? Todos, todos, no hay una persona en este plano, en esta tierra, que no venga a sanar el vínculo con mamá y papá. Todos lo tenemos que sanar. ¿Por qué? Porque nuestros padres no son perfectos, por suerte, porque tenemos que aprender un montón de cosas. Venimos acá a esta tierra a aprender cosas. Entonces, el primer vínculo que vamos a tener que sanar es el vínculo con papá y con mamá. ¿Cómo, a ver, ¿cómo sería este sanar el vínculo con papá y con mamá? ¿No? Yo digo lo siguiente, ser responsables es aprender a maternarnos y paternarnos nosotros mismos. Es decir, a nosotros nos crió mamá, nos crió papá, nos dio ciertas creencias, herramientas, información, lo que sea. Muchas cosas nos dieron, muchas cosas nos faltaron. Bueno, yo no puedo estar toda mi vida pensando en lo que me faltó. No, porque tuve una infancia durísima, no, porque no tuve a papá, no, porque no tuve a mamá, no, porque mi mamá se iba a trabajar, porque mi papá nos abandonó o no, porque X causa. Bueno, no puedo estar aferrada a ese pasado y a lo que no tuve. El primer paso para poder cambiar es hacerme responsable. Ahora, yo, como adulta que soy, soy la responsable de ser mi propia madre, de ser mi propio padre, de ser mi propio padre, yo me tengo que maternar. Si a mí me faltaron abrazos, bueno, yo me los tengo que dar ahora como adulta. Si a mí, yo sentí que me abandonaron de niña, bueno, no me abandono más en la vida adulta. ¿Van entendiendo? ¿Cómo es? ¿Por dónde pasa el camino? Bueno, entonces, para crear la vida que quiero crear, tengo que poder dar pasos, avanzar. Ahora, para dar pasos, primero tengo que dar el primer paso, ese paso simbólico. No importa que sea un paso chiquitito, pero es el primer paso al fin. Entonces, bueno, mientras le voy a ir pidiendo a Gerardo que vaya preparando algún tema, así tome un poco de agua, voy a ir leyendo algunos mensajitos, vamos a escuchar un tema, así van procesando todo lo que les conté hasta ahora, y a ver quién se anima a salir al aire, ahora que estamos en la radio, en vivo y en directo. Bueno, y mientras tanto voy a saludar a Sil Mosquera. Buenas noches, Silvi, Laura, Roxana, Vera, hola, bienvenido, Dani, el equipo, hoy está el equipo, Dani no está, tú y yo. Hola, Ema, hola, Belu, Belu Mergedín, Paola Barrios, buenas noches. Bueno, gracias por los mensajitos, gracias por estar, y bueno, Gerardo, tenemos, ah, todavía no tenés el tema, Gerardo, o sea, me vengo personalmente y tardamos con el temita. Bueno, les vamos a dar como un poco de tiempo para que busque. Saludos desde Resistencia, hola, Emanuel, qué bueno que escriban. Bueno, entonces, mientras Gerardo busca, este, en toda su discografía, un tema para acompañar, que seguramente va a ser un tema relacionado con el cambio, eh, quiero creer. Bueno, les voy a contar un poquito, en esto que estamos hablando de dar el paso, les quiero contar un poco de mi historia. El otro día me acordé, porque justo estábamos hablando con mis hijos, y me preguntaron, mamá, ¿cómo hacías cuando eras chica? Cuando terminaste el secundario, el colegio, ¿no? Me preguntaba, ¿tenemos un llamado? Ay, bueno, bueno, salimos con el llamado, y después les sigo contando mi historia personal, ¿te parece? Dale. Hola. 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 Hola, hola, ¿quién habla? Nancy. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, esperame que... Ahí está. Ay, bueno, buenísimo. ¿De dónde sos, Nancy? De San Rafael Mendoza. Ay, qué lindo. Ay, Mendoza, tengo pendiente conocer Mendoza. Bueno, ¿con quién vivís? Sola. Perfecto. ¿Y a qué te dedicas, Nancy? Soy, trabajo en una empresa como Mastrans. Perfecto, buenísimo. Bueno, y contame un poquito, ¿qué te motivó el llamado? ¿Cuál es tu pregunta? Que sé que tengo que cambiar, pero no sé por dónde empezar. Bueno. Veo todo lo que está mal, pero no sé por dónde empezar. Ok. Y contame un poquito, a ver, ¿qué es principalmente, a ver, por dónde, ¿qué es lo que vos querés cambiar puntualmente? ¿Estamos hablando de vínculos? ¿Estamos hablando de una situación laboral? No, de vínculos. Vínculos. Sí. de salir de este estado de quietud que tengo desde que me separé, que no estoy así como cerrada a todos. y quiero, he empezado a hacer cosas, pero me falta un montón, porque tengo montones de mambos del que dirán, de que pensarán, de que si hago esto y si hago aquello, que siempre pensando en lo que los demás pueden llegar a pensar, si actúo diferente, si hago cosas que antes no hacía. Sí. Me limito en todo. Claro, siempre pendiente de esta necesidad de aprobación del otro. Exacto. ¿Cómo se compone tu familia? ¿Tenés hermanos? Sí, tengo cinco hermanos y mi mamá. Mi papá falleció. Ah, ok. ¿Y falleció cuando vos eras chiquita? No, falleció cuando yo tenía más o menos 30 años. Ah, ok, ok. 35. Bien. ¿Y qué número de hijas sos? La primera. Ah, perfecto. Ok. Y como primera hija, digamos, ¿vos asumías? ¿Cómo este rol de protectora de tus hermanos? Siempre. Siempre. Perfecto. Y la que tiene que estar todo bien, porque si no, siempre está en el ojo de la tormenta, digamos. Claro, tiene que hacerlo todo perfecto. ¿Quién era la que, digamos, ¿quién era el que criticaba? ¿Papá o mamá? Mamá. Mamá. Perfecto. Mi papá era un papá que no hablaba. ¿Papá no hablaba? Y ella actuaba. Exacto. Y ella actuaba. Perfecto. Mamá llevaba los pantalones. Ok. Y mamá, ¿qué número de hija era? ¿O es? Mi es. Mamá es la... Y que no sé, porque se le han muerto muchos hermanos, pero son como ponerle la tercera, la cuarta. Tercer o cuarta hija. Perfecto. Bien. Y escúchame, Nancy, una preguntita más. ¿Cuánto hace que te separaste? Catorce años. Catorce años. Ok. Catorce años y vos después de esa... ¿Cuánto estuviste? Catorce años. Ay, perdón. Gerard, me desaparecieron la pantalla de la compu. Perdón, Nancy. Y catorce años. Y decime, ¿tuviste hijos? No. No tuvieron hijos. Ok. Y contame un poquito. Después de la separación, después de que te separaste, vos no tuviste ninguna otra pareja. Sí. Como al año conocí una persona, pero yo lo veo de esa manera. Fue un manotazo, ¿viste? De esos. De aguado. Sí. Sí era capaz, pero no... Ok. Nada serio. Ok. Y vos durante todo este tiempo, ¿hiciste terapia? No. Antes sí. ¿Antes cuándo? Antes de separarme. Antes de separarte hiciste terapia. Ok. Después te separaste, ¿quién tomó la decisión? ¿Vos o tu pareja? No. Él. Él tomó la pareja. Te dejó. O sea, ok. Sí. Bárbaro. Bien. Y después de esa ruptura, de esa separación, vos no hiciste más terapia. No. Ok. Entonces digo, la pregunta que me hago es la siguiente. ¿Vos cómo crees, digamos, cómo se te ocurre que podrías cambiar si vos no buscas ayuda? Digo, a ver, reformulo. Lo pregunto desde otro lugar. ¿No? ¿Vos? Sí. Te separás. Tu pareja te plantea la separación. Perfecto. Ocurren ciertas emociones. Te angustias, estás mal o lo que sea, o por ahí estás bien. Bueno, lo que sea. No hay problema. Pasa el tiempo y vos empezás a sentirte incómoda. Pasó bastante tiempo y estás viviendo en esta incomodidad. Y decís, estoy cansada, estoy cansada, quiero cambiar y no puedo. Digo, ¿bien? Sí, sí. Bien. Perfecto. La pregunta... Es una cosa, en realidad, el cambio, yo lo veo para, es decir, no es porque yo me sienta mal sola, porque yo no estoy mal sola. La soledad no me pesa para nada, pero como que siento que debe haber otra cosa. Ah. Es decir, pero no es una cosa que yo me pese mi soledad, no la paso mal. Es decir, no siento que esa necesidad, que decir, ay, quiero compartir con nadie, el inquieto, no, no. Pero no te sentís plena. Exacto. Eso sí. No te sentís plena. Y no sabes si es porque no te desparejo o porque estás vacía por X motivo. Porque no sabes cuál es la razón. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Exacto. Bárbaro. Genial. ¿Por qué pasa esto? Porque es un poco lo que venía diciendo. Lo primero que tenemos que sanar en nuestra vida para poder efectuar estos cambios es la relación entre papá y la relación con mamá. Primero, primer paso y primer vínculo que tenemos que sanar. Después vos tuviste una pareja. Entonces, también de esa pareja hay un aprendizaje. Y también hay que sanar esa pareja para poder, ¿por qué? Porque vos también, digamos, como la pareja tuvo una ruptura, no siguió. Bueno, por algo pasó. Entonces, de ahí uno tiene que saber qué aprendizaje quedó escondido detrás de esa ruptura. ¿Se entiende? Porque si no, es como que vos vas arrastrando, vas llevando la mochila de tu vida y vas llenándola. Y la voy llenando, la voy llenando, la voy llenando. Y como no me pregunto nada, digo, yo tengo esa sensación de falta de plenitud, empiezo a sentir este vacío emocional y no sé de dónde viene. Perfecto. ¿No? Entonces, digo, para poder descubrir de dónde viene, tenés que pedir ayuda. La ayuda puede ser a través de alguna terapia, a través de la lectura de un libro, a través de justo, no sé, alguien que llega y te dice algo, no sé, hoy yo que te estoy hablando y vos decís, ah, sí, lo que me dijo Marcela me dejó pensando, ¿entendés? Pero, digo, quedándote en tu lugar, no vas a poder avanzar. Nunca vas a poder avanzar. De eso se trata el programa de hoy, de cuestionarnos qué nos pasa por lo cual no podemos cambiar. Entonces, mi consejo es, buscá, buscá, cuestionate. Decís, bueno, a ver, si yo no, si me siento vacía, si no me siento plena, buenísimo, ¿desde cuándo me siento así? Cuando era chica me sentía así. ¿De dónde sale este vacío emocional? ¿Qué es lo que necesito para llenar? ¿Qué sería lo que me completa este vacío? ¿Es una pareja? ¿Es una actividad? ¿Se entiende a lo que voy? Pero tenés que cuestionar y tenés que empezar a moverte, moverte y cuestionar, digamos, agarrar un cuadernito, como siempre le digo a mis pacientes, que, digamos, yo suelo darle mucha tarea en este sentido, ¿no? Digo, digo, los hago pensar porque por ahí nos vemos una vez por semana, entonces tienen siete días que tienen como para pensar. Digo, bueno, en estos siete días ponete a pensar, cuestionate, digo, sacá todo lo que tenés adentro. ¿Se entiende? La única manera para poder emprender un cambio es haciendo, moviéndose. Entonces, bueno, espero que te haya servido esta sugerencia y que puedas encontrar el camino para dar ese primer paso. De hecho, yo creo que hoy ya lo diste, ¿no? Llamando a la radio. Está buenísimo. Pero seguilo, seguilo. No te quedés quieta, ¿ok? Ok. Gracias por llamar, Nancy. Gracias a vos, mucho gusto. Abrazo enorme. Chau, chau. ¿Tenemos tema, Gerardo? Buenísimo. Vamos al tema. Yo sé. Nada te llevará Cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora, mientras puedas Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus velas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Seguirás 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 Gracias Muchas gracias 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 Casi Casi con que me emociono Me encantó Hola Hola buenas noches Maribel Bueno Hola buenas noches Mi nombre es María Ángeles ¿Qué tal Marcela? Un gusto Ah Tenemos un llamado Es que estoy saludando a Maribel Que escribió en el chat Hola Repetime tu nombre María Ángeles María Ángeles Hola María Ángeles ¿Cómo va? Un gusto porque es la primera vez que hablo con vos Por eso quería saber que temas tocaban o que estaban hablando Porque hablo con todo el equipo técnico Pero con vos es la primera vez que estoy hablando Ay que bueno Bueno bienvenida Bienvenida Me pone muy contenta Gracias ¿Escuchaste el tema que está planteado esta noche? No Muy por arriba Por eso quería ver que Maribel es tu nombre ¿No? No mi nombre es Marcela Marcela perdón ¿Qué temas estaban tocando? Hoy estamos hablando de la resistencia al cambio Ajá Bien Bueno Y Qué buen título Está bueno ¿Viste? Y aparte La verdad que es algo que se da cotidianamente en la consulta con los pacientes Y pasa esto que muchas personas quizás van a terapia Y dicen bueno vengo a terapia porque quiero cambiar Y después resulta que hay como una resistencia Y algo esto que manifiestan que dicen siento que algo me pasa y no puedo avanzar Quiero pero no me animo Tengo miedo Bueno un poco ese fue el planteo de la temática ¿A vos te suele pasar? Te comento Marcela mi situación Sí Justamente estoy en terapia hace bueno un año y algo Sí Un año y dos meses de que falleció mamá yo al mes arranque con terapia Sí Falleció mi mamá y a los seis meses me separo O sea ya van a ser nueve meses que me separé Sí Me cuesta Marcela Es como que no que me cuesta de que estoy enamorada o que quiero volver con el papá de mi hija Estoy en una situación donde fueron diez años que estuvimos y a mí lo que me cuesta entender Que obviamente me llevará tiempo o quizás lo entenderé más adelante Es como que no me conoció él en diez años Sí Ajá Porque hoy estoy conociendo una persona que es totalmente diferente Bueno estoy en un lugar diferente que no es mi lugar Hola Viendo en Santa Cruz Ah sí, sí Se te cortó un poquito Estás viendo en un lugar diferente Sí, en el sur que es Santa Cruz Sí En una localidad del sur Bueno de hecho hice mucho tiempo terapia con Dani, con el equipo, los seminarios Conozco a todos Conozco a Dani Ajá Por eso te dije de nuevo a esta chica La voy a llamar Que no te conocía y me pareciste tan dulce en la radio que te estaba viendo Ay gracias Sí, una divina Sí, una divina Y sabes que pasa Marcela eso, no es miedo, se lo digo a mi psicóloga Ella dice bueno, falta tiempo quizás Porque no es miedo, o sea, a que no se entienda que quiero volver No, no quiero, yo de algo que estoy segura es que no, que no quiero volver con el papá de la nena, estoy bien así Pero a mi pareciera es otra persona, bueno todos dicen, nunca terminé de conocer a las personas Y es una persona que parecía que no me conoce, estoy en un lugar que no es mi lugar, no son mis raíces, no está mi familia De la mañana a la noche, más allá de que él con la nena de 100, conmigo soy una desconocida O sea, Marcela, una persona que desconozco totalmente en 10 años que estuve Ok, ahora, lo que no entiendo es lo siguiente, si vos no estás cómoda en el lugar que estás Sí A ver, ¿por qué no te moves del lugar en donde estás? No, bueno, a eso te cuento Estoy muy bien trabajando Sí Me independicé mucho, yo sola, en lo mío, en lo laboral Sí Estoy en la parte de lo que es municipio Bueno, ahora arrancamos con todo lo que es el tema de campaña Bien Estoy reconforme con eso, o sea, en lo laboral no me puedo quejar Amistades selectivas, no te puedo decir que tengo las amistades de mi lugar o de mi entorno No es la cultura, no es la misma cultura que tenemos en Buenos Aires Es otra gente, otro lugar, otra cultura Sí Son otras crianzas, el lugar es muy crudo Pero sí, me ataja lo laboral, la crianza de la nena, hoy tiene 3 años Tampoco llevármela así cuando tiene buena relación con el padre Ahora si fuera del panel Ah, ya entiendo Ya entiendo Ustedes se separaron, el padre vive en la misma provincia que vos, en Santa Cruz Claro Perfecto Él es de acá Él es de ahí, vos fuiste... Ok, por eso es como que no es tu lugar Pero de repente ya conseguiste trabajo, están acomodados No, pero Marcela re bien, del día uno que llegué estoy laburando Pero súper, en eso gracias a Dios Genial En lo miño, re bien Está bien, perfecto Entonces, lo que te cuesta quizás es soltar o comprender el aprendizaje Eso ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Entender? El aprender El aprendizaje Totalmente, yo eso me pongo a pensar sola y digo Esto es, obviamente que tiene que ser un aprendizaje Sí, totalmente Me tiene que mostrar, o sea, tiene que haber una señal de ¿Qué tengo que aprender? Porque de la mañana a la noche, siendo como él me conoce, mi esencia, mi forma de ser ¿Cómo pienso? Y que te traten de una forma, o que te maltraten verbalmente de otra Y creo que no está bueno, o sea, no me conociste nada cuando estaba O sea, fuiste mi familia Sí Toda mi familia lo conoció Mamá, igual que en paz descanso, era como su madre, porque era como su segunda mamá Entonces, no estoy conociendo esa persona, Marcela Bueno, mira Mira, yo creo que, este, yo no invertiría tiempo en conocerlo Claro Porque, evidentemente, si 10 años no alcanzaron para conocerse, bueno, ya está Se separaron, no hay que conocer más Claro Lo que sí, me parece que estaría bueno, es esto, que vos te empieces a preguntar Bueno, a ver, qué tenés que aprender de esa situación Ahora, convengamos lo siguiente, hace poco que se separaron, ¿verdad? Sí Bueno, estás en pleno duelo Claro Estás en pleno duelo Entonces, el duelo tiene como varias etapas Y está esta etapa, viste, del enojo, de no entender, de... Muchas veces cuando uno se separa de una pareja, en realidad no es solo de la pareja que se está separando Y no es solo de la pareja que hace el duelo Está haciendo el duelo de la ilusión De toda esa ilusión de lo que no fue Claro Porque vos cuando te uniste con él, te uniste no solo a él, sino a todas las ilusiones que vos tenías La idea de familia, de tener hijos, ¿no? De tener proyectos en común Cuando uno se separa, se separa de todo Y deja en el camino todas esas ilusiones de lo que pudo ser y no fue Por eso, por eso el duelo Entonces, punto fundamental Creo que todavía estás en la etapa del duelo que hay que superarla Sí Recién ahí, superando cada una de las etapas del duelo Empezar a tomar conciencia y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que aprender de esto? Y a partir de ese aprendizaje, ¿cómo quiero vivir mi vida? Y a partir de ahí, construir, ¿no? Porque justamente por algo pasaron las cosas Ok, hasta que vos no descubras Que eso seguramente con tu terapeuta van a poder abordar el tema Es como que la mente, viste, va a estar inquieta Ahora, este descubrir, esto de no entender, entonces no me conoció y entonces me maltrató Bueno, si vos permitiste que una persona te maltrate Primero, lo primero de todo, es porque a vos te faltaba amor propio Entonces, punto fundamental Primero tenés que trabajar en vos En tu amor propio En quién sos ¿Entendés? Y a partir de ahí, digo, está bien Él fue el maestro que vino Si vino a maltratarte No importa si fueron 10 años Si te conoció, si no te conoció, no importa Pero, si en definitiva Él vino y te maltrató Es porque vos te estabas maltratando a vos misma Entonces, si vos te maltratabas a vos misma En un montón de aspectos Que uno... Ahora lo vamos a seguir desarrollando Bueno, ¿esto qué quiere decir? Él vino a mostrarte esa parte que vos tenés que sanar ¿Entendés? Ajá ¿Entiendes? Bien, te estoy entiendo Sí, 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 sí Siempre, siempre Esto es ley Siempre que nos unimos a una persona Viene a ayudarnos a sanar nuestras heridas Ajá Por eso es que nosotros tenemos que agradecer Y decir, bueno, no sé Uy, no, ¿cómo le voy a agradecer todo lo que me hizo? Sí, claro Obvio que se lo tenés que agradecer Porque justamente lo que te hizo Te vino a mostrar Todo lo que vos tenés que sanar en vos En tu interior Y cambiarlo Y cambiarlo Para que no te vuelva a pasar Porque hasta que vos No tomes conciencia De las heridas de tu interior Las vas a seguir repitiendo Una y otra vez Entonces te vas a volver a unir a otra persona Y vas a terminar la misma ¿Se entiende? Sí, sí, Marcela Eso me decía Porque yo le decía A mi hermana Dio la casualidad Que también le salió un trabajo En la localidad donde estoy viviendo yo Y me dice mi hermana A ver Vos hoy no lo estás conociendo Diez años que estuviste con él Y diez años que naturalizaste Su forma de ser Porque de afuera la familia Todos veíamos Nadie nos metíamos Porque por supuesto Vos estabas bien Pero todo el mundo veía Que vos O sea, se notaba Vos lo naturalizaste Que es otra cosa Me dice Esa es muy común Eso más correcto Sí, no sé si es la palabra naturalizar Sino que O acostumbrar No, me parece que es más idealizar Porque es esto que te digo Es como que uno No es que no conoce al otro Uno quiere que encaje Quiere que funcione Y la realidad Es que si vos lo idealizaste Y vos Querías que funcione También Habla un poco De una sobre adaptación Entonces Hay que pensar Bueno, a ver ¿Cómo fue tu niña? ¿Vos Fuiste una niña Sobre adaptada? O sea ¿Tomabas responsabilidades Que no te correspondían Cuando fuiste niña? No ¿Estabas acostumbrada? ¿Me entendés? A adaptarte A una realidad ¿Viste? Claro A acomodarte A una situación A decir No, por ahí había algo Que no te gustó No, no, pero está bien Está bien ¿Entendés? Ajá Entonces Después eso Se traslada a la vida adulta Claro Claro Entonces sí A ver ¿Qué vivo? El de afuera Sí, ve un montón de otras cosas Que no las ve la misma La persona en sí misma ¿Y por qué? Porque ellas tienen otras heridas para sanar No son las mismas Vos te juntaste con tu pareja Porque es como que esto que yo hablo de la vibración ¿No? La vibración es como que cada uno Como que tenemos un código de barras Por así decir Entonces cuando vos Te enamoras Te enamoras o te enganchas con una persona No es que te estás Que estás eligiendo a esa persona En realidad estás macheando el código de barras ¿No? Entonces ahora Vos decís Bueno, pero A ver, no entiendo ¿Y qué significa que macheo? Y significa Que comparten heridas Significa que te va a venir a mostrar Porque mutuamente Los árboles genealógicos Se unen para sanar las problemáticas que tienen Entonces Seguramente Compartían las mismas heridas Sí Entonces Justamente Lo que digo es El punto es ese Poder observarlo como maestra Y decir, bueno, a ver ¿Qué me vino a mostrar? ¿Qué me vino a mostrar? ¿Qué es lo que yo tengo que sanar? ¿Para qué? La pregunta Nunca es el por qué, ¿no? La pregunta es ¿Para qué? Yo me expuse A una situación De maltrato Tal cual Yo no me merezco El maltrato ¿Y por qué? Me pongo en esto ¿Para qué me pongo en esta situación una y otra vez? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Qué me viene a mostrar? Tal cual Sí Ese tiene que ser el puntapié inicial ¿Sí? Sí Perfecto Sí, sí Me quedó mucho más claro Espero que te haya ayudado Y muchas gracias por comunicarte No, nuevamente un gusto Marcela Y gracias Y que tengan muy buenas noches Gracias Vos también Buenas noches Un gusto Un abrazo Un beso enorme Gracias por llamar Besote No, por favor Chau 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 Bueno Bueno, Gerardo ¿Tenemos algún otro llamado? ¿O sigo adelante entonces? Sigo adelante Perfecto Entonces, bueno Había quedado pendiente un poquito contarles de mi historia ¿No? Yo les cuento Yo estaba en el secundario Y cuando, mientras estaba estudiando Mi deseo era terminar el secundario y trabajar en un banco Tenía relación con una situación Tenía relación con una situación Yo había ido a visitar, me acuerdo a unos amigos de mis padres Y me encantó la casa que vivían y cómo vivían Y entonces yo escuché que él trabajaba en un banco Y yo dije, ay, qué lindo Yo cuando sea grande Cuando busque trabajo, cumplan los 18 Yo quiero trabajar en un banco Entonces, yo les contaba esto a mis hijos Yo terminé el secundario Armé un currículum Que no tenía nada mi currículum Tenía mis datos personales Y yo había terminado el secundario Así que no tenía mucho más dato que ese Lo imprimí Y acá se delata un poco mi edad Lo puse, armé como 10 currículums Los puse en un sobre En ese momento no existía internet, chicos Quiero que sepan Me fui con la guía Filcar ¿Te acordás, Gerardo, la guía Filcar? No estaba el Google Maps Tenía la guía Filcar, que era como un librito Entonces me fui al centro Y me marqué cada banco La casa matriz de cada banco No sé El banco francés El HBC Bueno, todos los bancos que había importantes En la zona Me acuerdo que me tomé el subte Me bajé en Florida y Corrientes Por ahí empecé a caminar Y repartí mi currículum En cada uno de los bancos En el área de recursos humanos Dejaba así Dejo un sobre Bueno Eso lo habré hecho Supónganse en febrero En marzo Yo ya estaba trabajando en un banco Mi primer trabajo fue en un banco Y trabajé durante 10 años Me encantó trabajar en el banco Y la realidad es que Yo No A ver Hablándolo con ellos Me decían Uy mamá Pero qué suerte que tuviste Le digo Mirá Yo no sé si exactamente Lo definiría como suerte Yo lo que sí sé Es que yo quería trabajar en un banco Y tuve que moverme Entonces Armé el currículum Me tomé el subte El colectivo Me tomé el subte Y me fui a trabajar Me fui a repartir currículums Y tuve No sé La La dicha La casualidad O la causalidad Que alguien me llamó Y me contrataron Así fueron pasando Diferentes situaciones En mi vida Siempre Cuando Cuando quise No sé Tener mi casa Estaba trabajando en el banco Y Yo estaba de novia Con un compañero Del banco Y juntos Se habilitaron Los préstamos hipotecarios Entonces Entre los dos Sacamos un préstamo hipotecario Y nos compramos Este Un departamentito Chiquitito Y bueno Y así fueron Se fueron dando Las diferentes circunstancias Pero Lo que les quiero transmitir Con esto Es que Siempre tuve El La iniciativa La intención Y el movimiento Decir bueno Tenemos que buscarle la forma Vamos a hacerlo Vamos a ir por acá Vamos a ir por allá Nunca me quedé Esperando O quieta En la situación Claro que después Fueron pasando Fueron pasando Los años Y Y a veces Quizás Se dan Diferentes Circunstancias Sobre todo Cuando ya Uno está en pareja O por ahí Hay hijos Y esto que Suele ocurrirnos Que es Estar como A la expectativa De la mirada Del otro De lo que opinen O de Qué van a decir Los vecinos O qué van a pensar O lo que sea Entonces Acá también Es importante Darnos cuenta De cómo Influyen Esta mirada Del otro Y la mirada Del otro Que no es Cuando nosotros Decimos Qué opinará El vecino O qué opinará Tal persona No hay que irse Tan lejos Hay que pensar En Qué nos decía Papá O qué nos decía Mamá Y a partir De ahí Empezar A Darnos cuenta Si estábamos Pendientes De De esta De la crítica O de la exigencia Si percibíamos Como exigente La opinión De mamá O la opinión De papá Esto es fundamental Tenemos que aprender A escucharnos Y a darnos cuenta Cómo Cómo fue nuestra infancia Y cómo lo vivíamos Entonces Yo por ejemplo Cuando Hola Fabi Hola María Cristina Yo cuando estoy con pacientes Con mis pacientes Siempre les digo Que suelo ser Una psicóloga Quizás No sé Un poco atípica Porque A mí me encanta Darles Tarea Algún video Algún libro No sé O una película Algo para que La mente Pueda empezar A interactuar Con ustedes Con los pacientes Y Habrá como ese juego De El cuestionamiento Decir Bueno Pero esto Ahora Esto me pasaba Cuando era chica Pero esto es así ¿No? Cuestionar Decir A ver ¿Qué pensaba más Sobre este tema? Uy A mí me habían dicho esto Pero esto será así ¿Es verdad que es así? Entonces Cuando yo Doy tareas Habitualmente Me doy cuenta Cuando el paciente Va a cambiar rápidamente O sea Que va a ser Un tratamiento Corto O ¿A quién le va a costar más? Es un estimativo Es como que Uy Este paciente Va a costar Un poquito más Y con este paciente Vamos a ir Súper rápido ¿Y por qué? ¿Por qué me doy cuenta Tan rápido? Por las Escusas Vean Yo Les traigo Como algunos ejemplos ¿No? Cosas que me dicen Todo esto es sacado De la vida real Soy vaga Para leer Soy demasiado lenta Esto Les mando un libro Y me Leíste el libro Ay Es que soy re vaga Para leer ¿No? Soy re aragana No me siento lista Tengo miedo Le doy un libro Y me dice No tengo miedo Le digo Pero lo leíste No Pero me da miedo Bueno No tengo tiempo Esta es tremenda La tienen La mayoría No es el momento A veces logran leer el libro Se dan cuenta del cambio Pero dicen No es el momento Otra paciente Por ejemplo Suele decir No quiero llorar No entiendo por qué No quiere llorar No quiere conectar Con la emoción Es difícil cambiar Ay Marce Me dicen Sí Marce Yo entiendo Lo que me decís Pero lo que pasa Es que es difícil cambiar Yo me quedo mirándolas Imagínense Lo que puedo llegar a pensar Otra Que me dicen Es No quiero destapar La olla Esta es fatal O sea Quieren cambiar Pero no quieren destapar La olla Esta es tremenda No sirvo para nada Me mata Esa afirmación Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué pensar Tanto castigo? No sirvo para nada Pero ¿en serio? ¿En serio crees que es verdad? Es interesante Porque con Cada una de estas excusas Yo tengo un montón De tela para cortar Porque me pongo Realmente A cuestionarlas Pero de verdad No tenés tiempo De verdad Es mucho Y no sabes Si vas a poder Pero ¿Alguna vez Lo intentaste Y por eso Tenés la certeza De que no vas a poder? ¿Entienden Cómo empieza A interactuar El mecanismo? O sea Cuando ustedes Empiezan Con toda esta vuelta Con la mente Y estos cuestionamientos El ego Se vuelve loco El ego Los empieza A volver loco Porque Porque no le gusta Que lo cuestionen Dice Pero si estamos Tranquilos ¿Qué querés? O sea ¿Para qué? ¿Qué querés hablar? ¿Qué querés saber? ¿Qué querés cuestionar? Esto es así Este es el primer paso Para poder cambiar Entonces Ustedes Si quieren Emprender El cambio Tienen que Anoten Renunciar A la programación ¿Qué es renunciar A la programación? Yo tengo que saber Cómo estoy programada Tengo que saber Cuáles son Son mis verdades Para Una vez que las conozco Poder Renunciar A esas verdades Y poder Cambiarlas Todos Cuando nacemos Es como que nos ponen Un chip En la cabeza Y nos programan Nos programan Nuestros padres Nos programan La familia La escuela La sociedad Todos 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 Entonces Nos comportamos En la vida adulta Nos comportamos Según Lo que La programación De nuestra infancia Estamos totalmente Automatizados Ustedes creen Que se enamoran Y que eligen Pareja Pero créanme Que no es así No es así Hasta que Toman conciencia De sus Programas Una vez que toman Conciencia De sus programas Sí Te puedo decir Ok Estás eligiendo Desde la libertad Pero hasta que no toman Conciencia De cuáles son Sus programas Eligen Eligen De manera Automatizada Entonces Las decisiones Hasta no tomar Conciencia De esto Las toma El inconsciente Que se acuerdan Que En más de una oportunidad Les conté Que nuestra Nuestra mente Consciente Solo es Un 5% El 95% Restante Es La mente Inconsciente Y esa Es la que domina Entonces Imagínense Lo importante Que es conocer Nuestras creencias Por eso Es que Repetimos Constantemente Historias Repetimos Y repetimos Entonces La clave Es Encontrar El para qué De esa historia Y por qué Porque si yo Me doy cuenta De la repetición Tengo La oportunidad De poner Una nueva Información Y ahí se produce El milagro Ahí se produce El cambio Cuando yo me doy La oportunidad De poner Una nueva Información ¿Se va entendiendo? Entonces Atentis Que acá Viene Un punto Súper Mega Importante Cada vez Que emprendemos Un cambio Y Realmente Damos Ese paso Puede ser Y casi Siempre Pasa Que Aparezca El autoboycott De repente No sé Queremos Trabajar La abundancia Y Perdemos La billetera Queremos Trabajar La salud Y No sé Nos Refriamos Este tipo De cosas Queremos Emprender Iniciar Un proyecto Y No sé Nos dejan Nos deja A mí me pasó Me deja Mi socia Me abandona Directamente Me deja En mitad De camino Con todo El proyecto Y Nada Yo quería Digamos Estaba todo Por iniciar Estaba todo Empezando Entonces ¿Qué pasa Con eso? Resulta Que yo Por ejemplo Había renunciado A un trabajo En relación De dependencia Empezaba A dedicarme A mi profesión Conozco Empiezo A entablar Una relación Con una Con mi socia Pensamos Un proyecto Lo empezamos A armar Lo montamos Y cuando Está por salir Así Público A la calle Ella Se arrepiente Y dice No No quiero avanzar A mí se me caía El mundo abajo ¿Qué hago? Había invertido Tiempo Dinero Un montón De cosas Esa fue La verdad Que fue Una situación Bastante delicada En mi vida Dije Esto es Tremendo Lo que está pasando Pero evidentemente Me está marcando Que El camino Por donde Tengo que ir Es Por acá O sea Yo no 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 cambié El proyecto Que tenía En mi mente Lo emprendí Sola Lo mismo Que quise hacer Con Con Una socia Bueno Lo empecé Sola Ahora A la distancia Me doy cuenta Que Yo tuve que pasar Por eso Para poder Crecer Y empoderarme Y creer Mucho más en mí Y poder Emprender Sola ¿No? A mí siempre me gustó Como el trabajo En equipo No me animaba A hacer las cosas Solas Y bueno Después Empecé a comprender Que quizás No es que estaba Sola Que quizás No era la persona Que quizás Podía Formar equipo De otra manera Bueno Pero todo ese Aprendizaje Lo logré Después de Soltar Esta situación Que estaba viviendo Entonces Siempre que ustedes Inicien Un cambio Puede Pasar Y es muy probable Que les pase Que sientan Una Un palo En la rueda Entonces Esas son señales Tómenlo Como señales Indicadores De que están Yendo Por el camino Correcto El ego Les va a ser La contra A veces No es solamente El ego Y a veces Son Las personas De nuestro alrededor La familia La familia Los amigos ¿No les pasó Que por ejemplo Empiezan No sé Empiezan a cambiar Empiezan a leer Tienen un despertar Y de repente Discuten Con ciertas amistades Como que No No están resonando No congenian Cosas que antes Pensaban de una manera Ahora De repente Dejan de pensar Igual Bueno Esto es porque Empiezan a cambiar La frecuencia Y si ustedes Cambian La frecuencia Vibratoria Es decir Los pensamientos Y puede pasar Justamente Que haya personas Que se alejen Y la familia Es uno De los De los primeros Que se empiezan A resistir Cuando empiezan A cambiar Por miedo Por costumbre Por mandato Por un montón De cosas Entonces ahí Tienen que estar Con los ojos Súper abiertos Les voy a saludar A Marcelo Que está Desde España Qué lindo Qué lejos Gracias Marcelo Por estar Escuchando Qué bueno Bueno Les gusta El tema O sea Les parece Interesante Tienen alguna Pregunta Alguien más Que quiera salir Al aire Tenemos un ratito Así que podemos Hablar con alguien más Que se anime A salir al aire Siguiendo un poquito A ver Acá A ver Estimadísima Marcela Tal cual Noto con mis 66 años A través del tiempo Preservar la autoestima Más allá de todos Los entornos sociales Exactamente Bueno La autoestima Ahora Justo paso a ese tema Es uno de los Es uno de los puntos Que hay que tener Súper presentes El amor propio Es más Estuve pensando Hacer un programa Que seguramente Va a ser En febrero Que tenga que ver Con esto Con el amor propio Y el egoísmo La diferencia Entre amor propio Y egoísmo ¿No? Muchas veces Confunden Y piensan Que Una Determinada No sé Actitud Dice Uy no Pero esto es egoísta No Esto no es egoísta Es amor propio Bueno Esto me gustaría Hablarlo En un próximo programa Entonces Cada vez que Estén cambiando Es como que El universo Les va a mandar Pruebitas Y les va a decir A ver si es verdad Que Estás cambiando ¿No? Entonces Por ejemplo Yo tengo una paciente Que es Extremadamente Controladora Extremadamente Entonces Yo le insisto Una y otra vez Le digo Tenés que soltar El control Tenés que soltar El control Y dejar Que fluya Y tenés que Confiar Y se lo digo Yo que yo ya Yo fui una persona Extremadamente Controladora ¿No? Entonces Yo ya lo viví Y sé Cómo es El control Y sé cómo es Sufrir Por Querer Tener todo Controlado Y la realidad Es que es imposible Tener todo controlado Entonces Claro Es como pedirle A una persona Que es desconfiada Todo el tiempo Pedirle Que empiece a confiar Lo primero que van a decirme Es que es re difícil Yo ya lo sé Porque yo ya lo he pensado Entonces ya Fue muy interesante Lo que me dijo Porque Me expresaba Yo con mi control Me siento segura Vos me pedís Que suelte el control Y esto me hace sentir Totalmente vulnerable Y si yo No soy controladora Agrega ¿Qué soy? Fíjense Qué loco Cómo es la mente Y cómo nos hace pensar Y cómo nos hace pensar Como que El control A ella le daba Entidad ¿Se entiende? Entonces Ustedes tienen que tomar Conciencia No somos controladores No nacemos controladores ¿Cuántas veces Habrán escuchado A Daniel decir Que cuando El bebé nace La partera no le dice A la madre Ay señora Qué lindo Lástima que le salió Controladora Lástima que le salió Desconfiado No Nos hacemos Controladores Nos hacemos Desconfiados ¿Por qué? De acuerdo a las vivencias Que tuvimos En nuestra infancia Cómo interactuamos Con mamá Cómo interactuamos Con papá Cómo Cómo vivimos Ciertas situaciones Entonces Pero esto Tenemos que conocernos Tenemos que aprender A liberarnos Las etiquetas Hasta que no Soltemos las etiquetas Vamos a estar Siempre prisioneros De los mandatos Y de la programación Ahora Ustedes tienen que entender Que la mente Está a nuestro servicio Entonces Tenemos el poder De darle órdenes Y que haga Lo que queremos Que haga Entonces Aprendamos A decirle Exactamente Lo que quiero Lograr La realidad Que quiero lograr ¿Por qué nos dejamos Dominar Por los pensamientos? Si soy yo El que puede Aprender A dominar El pensamiento Por supuesto Que todo Lo que les estoy Contando Primero Que lo puse En práctica Yo Y lo pongo En práctica A diario En mi vida Y segundo Que es esto Se trata De todos los días Es una práctica Diaria Y constante Miren yo Por ejemplo Les doy un ejemplo El domingo Me acosté A dormir Yo el lunes Me tenía que Despertar A las 7 de la mañana Y No me podía dormir Eran las 2 de la mañana Y no me podían dormir Porque Nada Nada Justo No sé Escuchaba Los ruidos De mis hijos Que estaban jugando A la play Bueno No sé X La cosa Que no me No me pude dormir Hasta las 2 de la mañana O sea Que dormí 5 horas El lunes Cuando yo me desperté A las 7 de la mañana El primer pensamiento Que tuve Fue Hoy va a ser Un día tremendo Voy a estar Re cansada Porque no dormí nada Inmediatamente Inmediatamente Cancelé el pensamiento Mentalmente Y dije Hoy va a ser Un día fantástico Hoy va a ser Un día fantástico Voy a estar muy bien Voy a estar llena de energía La energía fluye en mi Bueno Y me desperté O sea Me levanté Me puse a preparar El desayuno Me hice unos mates Bueno Y mientras hacía Todo mi ritual De la mañana Me repetía constantemente Tengo energía Tengo energía Hoy va a ser Un día fantástico Va a ser Un día fantástico Yo sabía Que estaba cansada Ahora Imagínense Si yo Me hubiera levantado Despertado Me levanto Y empiezo Será posible Dormí horrible Estoy re cansada Me duele todo el cuerpo Qué injusticia Y empiezo Con toda esa seguidilla Ustedes Cómo creen Que hubiera sido Mi lunes Bueno Feo ¿No? Ok Con lo cual Yo les cuento Que mi lunes Si bien Terminó Muy tarde Y la verdad Que estaba Agotadísima Porque a su vez Estaba Súper cansada Y tuve que A la noche Ir a buscar También a mis hijos A la casa De un amiguito Y es como que Era interminable El día Yo me quería Ir a dormir Sin embargo Sin embargo Le puse Le puse la mejor Sonrisa Y de verdad Que pude Conectar Y estuve con Energía Todo el día Y sinceramente Pudo haber sido Otra cosa Totalmente Diferente Entonces Lo que les quiero Transmitir con esto Es que Nosotros Somos los dueños De la mente Nosotros Le tenemos que dar La orden A la mente Para que haga Lo que queremos Que haga Si tengo miedo A realizar Un cambio Lo hago Igual Con miedo Pero lo hago ¿Por qué? Porque la única Clave Para Emprender El cambio Es hacer Hacer Y hacer Entonces Vamos repasando Para poder cambiar Tenemos que aprender A cuestionar Nuestras creencias Y modificarlas Sí o sí Es el ABC Si no las conocemos Es complicado Porque vamos a vivir A merced De todas Estas creencias Limitantes De toda esta Programación Es como Que algo Nos domina Tiene fuerza Y nos doblega Entonces Terminan Convirtiéndose En nuestra Resistencia Ejemplo El amor No es para mí Tengo mala suerte Me parece Tonto Hacer todo esto Eso me lo dicen Cuando les mando Las afirmaciones Es muy caro Es muy lejos Es complicado Los hombres Son todos Iguales Bueno Todos iguales ¿Cómo? Todos iguales Lindos Todos iguales Buenos O todos iguales Infieles Pues sonamos Si son todos iguales Infieles Chao No vas a encontrar Ningún hombre Que te sea fiel Bueno Etcétera Todo el tiempo Utilizamos Afirmaciones Que se nos convierten En resistencia Aprendemos Al ego Le encanta Le encanta Aprender estrategias De postergación Lo voy a hacer Después de Que cambie De trabajo Lo voy a hacer Hoy Tengo la cabeza En muchas cosas No puedo pensar Esto es todo Todo ego En cuanto Logre tal cosa Arranco No es el momento Como si hubiera Un momento ¿No? Yo creo que El padre de mis hijos Me decía Siempre me decía Que no era el momento Para tener hijos Yo todavía estaría Esperando tener hijos ¿No? Yo dije Bueno Este Si era por él Nunca era el momento Porque O el gobierno O el dólar O no sé Siempre había una excusa Bueno Y un día De repente Este No sé Llegó el momento El universo Los mandó ¿No? Porque es así Porque uno no puede Tener todo controlado Y esperar el momento Oportuno Cuando vuelva De vacaciones Lo hago No Hácelo ahora La resistencia Más Más Grande Al cambio Es el miedo Y yo Lo conozco Lo conozco De memoria Lo he vivido El miedo Te invade En el cuerpo Se siente En la sangre En las venas ¿Quién No ha sentido En algún momento De su vida Miedo? Todos Todos En algún momento Sentimos miedo ¿Y por qué? Porque el miedo Forma parte de nosotros Es totalmente Sano Totalmente Normal Tener miedo Sobre todo Cuando estamos Frente a desafíos Nuevos El miedo A lo desconocido Entonces Por este miedo Nos terminamos Paralizando Y no Accionamos Algunas de las cosas Que escucho Con Frases Que escucho Con el miedo Tengo miedo De contárselo A mi marido Tengo miedo De contárselo A mi esposa No quiero Que nadie Sepa Que tengo Un problema No tengo Energía Para empezar Con esto Podría salir Lastimado Podría salir Lastimada Que van a pensar Los vecinos Miren Justo Esta es La que Me dijo El primer Llamado Nancy Entonces Si queremos Cambiar Tenemos Lo primero Tenemos que Pensar Es En tener La intención Del cambio Yo tengo Que estar Dispuesta Sin esta Intencionalidad No puedo Moverme Un ejercicio Que a mi Me funciona Muchísimo Me ha funcionado Mucho En mi vida Y se los cuento Siempre a mis pacientes Para que lo prueben Y lo intenten Realizar Es Visualizar Diferentes Escenarios Entonces Yo digo Bueno Quiero cambiar Algo Ok No sé Quiero cambiar De trabajo Entonces Me imagino En un trabajo Diferente Me imagino En el trabajo Ideal Trato de imaginarme Cuáles son las emociones Que invaden En ese nuevo trabajo Trato de vivir Mentalmente La situación Que quiero crear ¿Me van entendiendo? Entonces Es como darle Información A la mente Como mostrarle El Hacia dónde ir El GPS Tengo que ir por acá Tengo que ir por allá Es como tener El rumbo Entonces Cada vez Que quieran cambiar Algo En En su vida Intenten Conectar Con Ese Escenario Si Quizás Quieren No sé No aguantan No sé Se quieren Separar De su pareja No aguantan más Y dicen Bueno me quiero separar Me quiero separar Pero no sé Cómo No puedo Tengo miedo Bueno Todas las excusas Que uno tiene Traten de pensar Cómo se sentirían Visualicen Cómo se sentirían Separados Cómo sería su vida De qué trabajarían No sé Imaginar Desde que se despiertan A la mañana Hasta que se acuestan Cómo sería su vida El primer día El segundo día Que estuvieran separados Sin su pareja Entonces después Tienen que Pensar Cuáles son Esas emociones Que están Sintiendo Mientras Realizan La visualización Son emociones Positivas Son emociones Negativas Qué están sintiendo Lo están Disfrutando Hay muchas personas Que por ejemplo Ni siquiera Ni siquiera Pueden imaginarse El escenario Entonces Es esto Tienen que empezar A practicar Cuando empiezan A imaginarse El escenario Traten de observar Cuáles son Las creencias Que aparecen Cuáles son Las creencias Que les hacen De resistencia A qué Se están Aferrando Están dispuestos A soltar Esta es la gran Pregunta Qué les pasa Que les cuesta Soltar Si les cuesta Soltar Pregúntense Cuál es el beneficio De esa situación El beneficio Secundario De la enfermedad Ya lo decía Freud Allá lejos Y hace tiempo Cuál es ese Beneficio secundario Siempre detrás De un síntoma Hay un beneficio Secundario Ustedes van a decir No, pero Cómo puede ser Yo No No puede ser Que No tiene nada De beneficioso Este síntoma Y créanme Que sí Que si lo piensan Fríamente Y le dan vuelta A vuelta Y lo preguntan Y lo preguntan Van a terminar Descubriendo Cuál es ese beneficio Escondido Por eso A veces Es necesario Hacer terapia Porque justamente En la terapia El terapeuta Los ayuda A descubrir Cuáles son Las emociones Ocultas Las que no salen A la luz El secreto Está en Tener Esta disposición A la intención De soltar Lo viejo Yo tengo que Realmente Estar dispuesto A soltar La programación Lo viejo Es como que Tengo que Despojarme De mi vieja Personalidad Y crear Una nueva Personalidad Van Siguiéndome En el mecanismo Entonces Si son de esas Personas Que por ejemplo No sé Se enojan Con ustedes Y se castigan A sí mismas Piensen Piensen así Piensen en un nene De cuatro años Enojado Si ustedes Están delante De un niño De cuatro años Enojado ¿Qué es lo que Lo que harían? ¿Cuál es No sé El primer Movimiento? Está pataleando Está gritando ¿Qué es lo primero Que hacen? A mí se me ocurre No sé Abrazarlo Preguntarle ¿Qué le pasa? Intentar hablarle Si sigue gritando Bueno Quizás No sé Distraerlo Acercarle A algún juego Contenerlo ¿No? Tratar De tranquilizarlo De una o de otra manera Pero si está Gritando Y pataleando No vamos a estar Castigándolo No lo vamos a estar Encerrando O diciéndole No sé Te quedas solo Hasta que te calmes Este No vuelvo No En realidad Uno tiene que tratar De conectar Con la contención Y con el amor Yo sé que por ahí Hay personas Que No recibieron Esa contención Y ese amor Cuando Cuando eran chiquitos Ahora Cuando ustedes Se enojan Con ustedes mismos Imaginen Que son Un niño De cuatro años Que está Enojado Y pataleando Entonces Traten De darse Amor Y de Darse A sí mismo Contención No se sigan Castigando No se sigan Este Diciéndose Cosas O palabras O afirmaciones Negativas Afirmaciones De castigo Crítica Crítica Y autocrítica Una y otra vez Al contrario Traten de ser Ustedes Los adultos Que se contengan A sí mismos ¿Por qué? Y porque Ustedes son Los responsables De darse A ustedes mismos Lo que les faltó Entonces Anímense A soltar El pasado ¿Por qué? Porque el pasado Es pasado Hagan lo que tengan Que hacer Para deshacerse Del pasado Todo vale En esto ¿No? Rituales Cartas Actos Psicomágicos Lo que les sirva A ustedes Constelar Biodecodificar Hagan lo que quieran Pero Líbrense Del pasado Suéltenlo Empiecen a vivir Y a caminar Libres En la vida Aprendan A ser Responsables De ustedes Mismos La única Manera De sanar Es siendo Responsables De ustedes Mismos Para eso Hay que hacerse Cargo Para eso Hay que soltar Creencias Viejas Y Escribir Creencias Nuevas Esta semana Trabajaba Con una paciente Creencias Que tenían Que ver Con el dinero Entonces Yo me acordé De una creencia Que tenía Cuando Era Niña O adolescente No sé Cosas que se Escuchaban En mi familia Que se decían Era algo así Como que Los pobres Son Más felices Porque no tienen Problemas Decían así La verdad Que yo En su momento Este Realmente No sé Lo había adoptado Como verdad Creía que era así Que los pobres Eran mucho más felices Que la gente Que tenía dinero Que los millonarios ¿No? Y como que Los millonarios Realmente Tenían problemas Porque No sé Uno piensa En millonarios Y piensa No es que Todo el mundo Bueno En mi familia Se decía Que andaban En algo raro O que eran Turbios O que ¿No? Como que era algo Medio No muy legal El tema De ser millonario Y repetían Que los pobres Eran Más felices Entonces Imagínense Si yo no me atrevo A cuestionar Esa creencia Imaginen La relación Que yo Hubiera tenido Con el dinero Si yo tengo Aferrado En mi mente Que Los pobres Son más felices Si yo quiero ser feliz Entonces tengo que ser pobre Ahora ¿Cómo le digo a mi mente? No, pero yo quiero ser millonaria ¿No? Entonces Bueno Yo tuve que enfrentar un poco Y cuestionar Cuáles eran mis creencias Acerca del dinero Bueno Lo mismo con Con la pareja Todos los hombres son iguales Bueno Yo Muchas de las De las afirmaciones Que me cuentan Mis pacientes También han pasado Por mi cabeza Las he escuchado Yo Todos los hombres son iguales Al final Este Todos te tratan bien Todos te tratan mal Todo esto Bueno ¿Cómo ¿Cómo uno va a generalizar? Estamos perdidos Estamos fritos Si generalizamos Entonces ¿Por qué? ¿Por qué son todos iguales? ¿Por qué los millonarios Están en cosas raras? ¿Esto es así? ¿Es real? Bueno Hasta que ustedes no Suelten Todas esas creencias Que Justamente Operan Con resistencia Hacia el cambio No van a poder Escribir Creencias nuevas Y cuando digo Escribir Es escribir Soy millonaria Tengo una pareja No sé Sana Y feliz Tengo plena salud Tengo salud Perfecta Soy una persona Sana Siempre que utilicen Afirmaciones Tienen que ser En tiempo presente Y ya con Ya con El objetivo realizado ¿No? Soy una persona Abundante O sea Ustedes le tienen que dar Esta información A la mente Para que la mente Empiece a crear Y creer Esa realidad Y las tienen que repetir Tienen que acostumbrarse A repetirlas Todo el tiempo Que es un mantra Entonces Una vez que Nos comprometemos Con el cambio Con esta disposición Esta intencionalidad Me Suelto esta necesidad Y esta resistencia Al cambio Aprendo A soltar El pasado Los mandatos Las creencias El próximo paso Es aprender A perdonar Aprender a perdonar Es Soltar El enojo Con Con Las personas El resentimiento Y a la primer persona Que tenemos que perdonar Es A nosotros Mismos Siempre Por sobre todas Las cosas Entonces En este renacer Que yo les decía Soltar La vieja Personalidad Y Renacer En esta nueva Personalidad Estoy dispuesta A cambiar Estoy dispuesta A renacer ¿Me comprometo A crear Lo nuevo? Por ejemplo Si yo quiero Sanar Los vínculos Y quiero Estar Siempre No sentirme Sola O porque Quizás En estos momentos Me estoy sintiendo Sola Entonces Para sanar Esta Entre comillas Soledad Porque nunca Estamos solos Estamos con nosotros Mismos Una afirmación Puede ser Estoy acompañada Tengo que aprender A reeducar La mente Y en esta Reeducación De la mente Otra cosa Que es fundamental Y muy importante Les estoy diciendo Todos los pasos Que realizo Con los pacientes Míos Como si fuera El paso a paso El tratamiento El que le sigue Es amarse A uno mismo O sea Primero A ver Tengo que tener La disposición Al cambio Tengo que Corregir Las creencias Tengo que reeducar A la mente Tengo que aprender A perdonar A quien Y primero A mí misma Después Al resto A todas las personas Que tenga que perdonar A mi jefe A mi familia Etcétera Etcétera Listo Perfecto Perdonándolos No es justificar Lo que hicieron Perdonarlos Es soltar Yo Soltarme De las cadenas Que me unen A ese resentimiento A esa A esa bronca A esa situación Entonces la suelto La perdono Y me libero Yo me libero Que él Ella Hagan lo que quieran Pero yo me libero Entonces empiezo A pensar En mí Empiezo A focalizarme En mí Empiezo A crear Nuevos hábitos Crear Nuevos vínculos Empiezo A sentirme Merecedora ¿Y por qué? Y porque Empiezo A amarme A mí misma Porque después De hacer Todo lo que Les dije Antes Y bueno Me empiezo A conectar Con el amor Propio Este es Un trabajo Diario Y no es algo Que uno Pueda hacerlo Y diga Ah bueno Listo Ya está Ya lo aprendí No Esto se hace Todos los días Acá Omar Voy a leer Un mensajito Que dice Licenciada Marcela Primera vez Que la escucho Interesante Y real El tema De hoy La manera De transmitirlo Por claridad Y sencillez Súper entendible Gracias Ay gracias Omar Buenísimo La devolución Gracias Es muy importante Para mí Tenemos unos minutitos Y yo quiero Quiero ir cerrando El tema Y contarles esto Esto es un trabajo Para toda la vida Lo que quiero transmitirles Es esto Ustedes tienen que aprender A cuidarse Amarse Y a respetarse Siempre Una y otra vez Si un niño Se diera por vencido La primera vez Que se cae Jamás Aprendería A caminar Recuerden Esto ¿Vieron que los chicos Empiezan a caminar Y se caen A cada rato? Se paran Se caen Se paran Se caen Se paran Se caen Si se pusieran A pensar Si fueran adultos Y pensaran Nunca más Aprenderían A caminar ¿Se entiende? Entonces Clave Principal ¿Cómo arranco Mi día? Yo ya les conté ¿No? Un ejemplo De Por ejemplo También Otra cosa Que me pasa A veces veo El calendario Yo uso mucho El calendario Google Y tengo agendado Los pacientes Y agendo Absolutamente Todo ¿No? Le compran En el supermercado No sé Trámite Todo Todo Y hasta Agendo también Los tiempos De pausa Y a veces El calendario Está tan colorido Y tiene tantas cosas Y tan poco color De no sé Amarillo Que es el de la pausa Que lo miro El domingo Y digo ¿Qué semana Vamos a tener? Entonces Me hablo a mí Y me digo No Vamos a poner Vamos a vivir Un día A la vez Porque si yo Me pongo a pensar Lo que va a ser La semana La verdad Que ya arranco Como pesada Entonces digo No Vamos a vivir Un día a la vez Mi cuerpo Mi cuerpo Se va a encargar De generar La energía suficiente Para poder responder Y para hacer Todo lo que quiero hacer Hoy Digamos Estar en este horario La verdad La verdad Que a mí me cuesta Mucho Porque yo me despierto Muy temprano Pero realmente Yo quería estar Porque Quería disfrutar De este espacio Que la verdad Que es Un gran sueño Que tenía Hace Un tiempo Y La verdad Que me encanta Y yo puedo venir Dormidísima A la radio O cuando lo hago Desde mi casa Al programa Llega la hora Son las 12 menos cuarto Y estoy dormidísima Y realmente Cuando arranca El programa No sé Me lleno De adrenalina Y me pongo pilas Y empiezo a hablar Y empiezo a hablar Y siempre pienso Que me va a faltar tema Y evidentemente Las palabras fluyen No sé Soy canal Y me empiezan A salir palabras Hablo Hablo Y hablo Me encanta hablar Me encanta hablar Y me encanta entender Y me encanta explicar Y me encanta La comunicación Con el otro Y si Le hablo a una persona Y la persona Tal vez no entienda El tema Se lo explico De otra manera Hasta que Me haga entender Yo Hasta que pueda Transmitir Lo que quiero transmitir Porque eso me genera Mucha satisfacción Entender A mí me dio Un gran Alivio En mi vida Cuando yo pude Entender Lo que me pasaba Es como que Respire Y dije Ay sí Es esto Es esto Entonces A partir de ahí Yo podía Accionar Decía Bueno listo Si yo ya sé Que es esto Lo puedo modificar Consejos Para ir cerrando Los últimos minutos Aprendan A meditar Meditar No es Estar Con la mente En blanco Ya les digo De antemano Es imposible Poner la mente En blanco ¿Por qué? Porque la mente Es una Fábrica De generar Pensamientos Meditar Es otra cosa Conecten Con la meditación Pueden ser Una meditación Guiada Puede ser Mantras Puede ser Música 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 De meditación Música Tranquila Simplemente Tómense Cinco minutos Primero Dos minutos Cinco Después van Aumentando Y son esos minutos Para conectar Con ustedes Los pensamientos Los van a seguir Teniendo En la mente Pero No le ponen Foco Los dejan pasar Yo me acuerdo Que cuando hacía Yoga Y me tocaba La parte de meditación Al principio Siempre El profesor De yoga Iba Empezaba Por cada parte Del cuerpo Entonces empezaba Desde el dedo Borde Y terminaba En la cabeza Era larga La meditación Era como Veinte minutos Y yo me acuerdo Y yo me acuerdo Que cuando Iba pasando Por cada parte Del cuerpo Y decía Bueno Iba hablando Yo me acordaba De Lo que tenía Que comprar En el supermercado Lo que tenía Que cocinar A la noche Que tenía Que tenía Que hacer En el trabajo Y tengo Que sacar La ropa Era una locura Si uno pudiera Visualizar La mente En ese momento Era una locura Una lluvia De pensamientos Hasta que un día Empecé A dominarlos Y cuando Aparecía El pensamiento Yo decía No me voy a Enganchar Con esto Y me Concentraba En la voz Del profesor Y lo logré Fue tan simple Como eso Pero fue Práctica Y tener La intención Y la disposición De hacerlo Incorporen A su vida La meditación Realmente Se las Se las Recomiendo Porque Van a notar Un cambio Estudien Lean Cultiven Su mente No se Queden Rumiando El pensamiento Como Las vacas Que se quedan Así rumiando Y dale Dale Y le dan Le dan No se Queden Con esos Pensamientos Si están Con pensamientos Que los Los absorben Hagan Algo Que puedan Cortar Y pueda Sacarlos De esa situación Se pueden Dar Una Ducha De agua Fría El agua Fría Enseguida Les va a cortar Automáticamente El pensamiento Espiralado De negatividad Espiralado O el pensamiento Reiterativo Los desconcentra Entonces Por el shock De agua fría Salgan A caminar Hagan ejercicio Caminen Caminen rápido Gasten energía Eso Eso Los va a ayudar También Mucho Aprendan A felicitarse A ustedes Mismos Por los Avances Que van teniendo Por los Progresos Los pequeños Progresos Que tienen Aprendan A felicitarse Sean Compasivos Y benevolentes Con ustedes Mismos Dejen De estar Criticándose Constantemente Aprendanse A amarse Bueno Creo que Tenemos El tema Bastante Logrado Al momento Quedan Dos Tres Minutitos Quiero agradecer La compañía De Gerardo En la musicalización Que hoy La verdad Que Tiró Como Un montón De temas Musicales Estuvo Acompañando Gracias Gerardo Una vez más Por acompañarme Gracias Elo Que está Hoy La veo De atrás Elo Acompañándome Siempre Y apoyándome Así que También Elo En la producción General Gerardo En la musicalización Y Mi nombre Para los que No me conocen Se los repito Mi nombre Es Marcela Fernández Soy psicóloga Y cualquier duda Que tengan Cualquier pregunta Que me quieran Hacer Me pueden Escribir A mi Instagram Que es Marcela Fernández Punto Psico P-S-I-C-O Y ahí Tienen Mi celular Mi Instagram Me pueden Escribir Me pueden Mandar Mensajes Me pueden Consultar Lo que Deseen O O preguntar Las dudas Que Queden Y también Me pueden Enviar Sugerencias De algún Tema Que quieran Que Tratemos En los Programas Futuros Que también Es de gran Ayuda Para mí Agradezco A todos Los que Se hayan Los que Estuvieron Conectados Que fueron Muchos Hasta el Momento Gracias Gracias Por la Compañía Bueno Ahí Lo Posteó Mis datos Así que Se los Pueden Guardar Para los Que Necesiten Y desde Ya Bueno Muy contenta De Y agradecida De Haber Compartido Con ustedes Una vez Más Este Programa Que Me llena De Alegría Y Me llena De Energía Bueno Cuando Vos Me des El ok Gerardo Vamos A pasar Al último Tema Para Despedirnos ¿Te parece? Buenas Noches A todos Y gracias Una vez Más Abrazo Enorme Aflojate El pañuelo Que Llevas En el Pelo Desliza Ese Vestido Que Que Ceñido A ti Descálzate Y Camina Sin Miedo Hasta Mis Brazos Que Voy A Amarte Tanto Que Vas A Ser Feliz Desprende Con Malicia Tu pelo Apricionado Descálzate Descálzate Prisa De Todo Lo Demás Deja Correr Mis Manos Por Donde Te Estremeces Quiero Por 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 Fin Tenerte Y Hacerte Mi Allá Voy A Llenarte Toda Toda Lentamente Y Poco A Poco Con Mis Besos Voy Voy Llenarte Toda Toda Y A Cubrirte Con Mi Amor Todo Tu Cuerpo Voy A Amarte Sin Fin Sin Razón Ni Medida Es Solo Para Amarte Necesito La Vida Aflójate El Pañuelo Que Llevas En El Pelo Desliza Ese Vestido Que Va Ceñido A Ti Descálzate Y Camina Sin Miedo Hasta Mis Brazos Que Voy Amarte Tanto Que Vas A Ser Feliz Desprende Con Malicia Tu Pelo Aprisionado Despojate De Prisa De Todo Lo Demás De 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 Voy a correr mis manos por donde te estremeces Quiero por fin tenerte y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo, voy a amarte sin fin Sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo, voy a amarte sin fin Sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video